Caso cerrado 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 esa situación. ¿Con tu mamá? No supe cómo estoy y pues lo primero que pensé fue en recoger mi bebé y irme. ¿Cómo era tu relación con tu madre? Dísima. ¿Por qué? Mamá me dejaba con una tía que me golpeaba, no me daba a jugar, me arrodillaba en garro. Mi padrastro se masturbaba el frente mío mientras yo jugaba con mi muñeca. Le dije a mi mamá, mamá está pasando esto, ella no me quiso creer. ¿Qué te diagnosticó el psicólogo a ti? Que soy depresiva y bipolar. Y bipolar, ok. Dime una cosa, ¿por qué tú te agarras tanto la barriga? Tenía cuatro meses de embarazo y estoy sangrando. ¿Y el papá es Luis? No. ¿Quién? Este, tu marido. ¿Y él lo sabe? Él ni lo sabe. ¿Tú tienes testigo? Sí, tengo una testigo. Pasemos al testigo de... ¿Su nombre, señora? María, la mamá de Sofía. Señora, ¿usted me permite decírselo en su cara? Usted es una degenerada. Por mí, problema ha pasado por muchas circunstancias. ¿Qué problema tiene usted, señora? Soy adicta al sexo. Dile a la doctora Vivian González que pase para hablar de este tema de los adictos al sexo. Pues yo he leído reportes encontrados donde hay médicos que dicen que eso no existe realmente. Hay otros que dicen que sí existe, vamos a hablar con la doctora González. En la mayoría de las circunstancias están asociados con problemas de enfermedades mentales. Yo pienso que en el caso de ella, que la niña tiene bipolaridad, es muy posible que la señora también tenga bipolaridad. Porque obviamente sabemos que hay un aspecto genético bastante alto. Es muy posible que la hipersexualidad de ella va a ser incontrolable. O sea, Saíd y Sofía, vengan los dos acá. ¿Lo amas? No. Pero vas a tener un hijo de él. Otro hijo de él. Con lo que me hizo, no puedo, no puedo. Un error, yo sé que metí las patas. Ok. Escúchame, yo quiero que tú vuelvas a tu casa. Esto no es escaparse. Esto es enfrentar la realidad. Y si luego que ya tú estés en tu casa, tengas tu bebé, etcétera, te das cuenta que de verdad tú no lo quieres a él, entonces haces las cosas correctamente. Presentas un divorcio, pero estudia, prepárate. Y tú, yo no sé lo que tú vas a hacer. Y si de verdad estás enamorado de ella, controla todo lo que tienes en tu cuerpo. Te justificas por todo. No, no, no me quiero justificar. Tú fuiste el que te metiste entre las patas los caballos. Porque al final, tú como un hombre de 37 años, tienes que tener supuestamente más madurez que una chica de 17. Buena suerte. He dicho. Caso cerrado. Mi hermana es una homofóbica. Eso es obvio que no está contento. No, esto es inaudito lo que ese hombre hace. Vamos a jugar como a hacer drag queens a un concurso de drag queens. Mamá, es que yo tuve sexo con María. Con 16 años y una mujer de 23, tener sexo es una violación. ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué mentira vas a decir?